Este curso está diseñado para las personas que sufren de alguna enfermedad mental, como es la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, etc. ¿Cuál es la finalidad de desarrollar este tipo de taller o de capacitación? Para que la gente se eduque respecto a lo que son las enfermedades mentales, porque desafortunadamente en nuestra comunidad hispana existen muchos mitos acerca de lo que son las enfermedades mentales, entonces nuestra meta es educarlos y a la vez que la misma persona trabaje en su propia recuperación. ¿A la gente está respondiendo positivamente? ¿Le interesa informarse sobre esta temática? Es difícil, es un tema que no se trata mucho en nuestra sociedad, pero por ejemplo cuando tenemos un grupo como este, una vez que empiezan las clases, se esmeran hasta que terminan el curso. ¿Qué temas tocan? ¿Qué se abarca? Damos información sobre las enfermedades mentales, como les decía, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, también se toca el trastorno de estrés postraumático, se toca el tema de los medicamentos, se toca el tema de los pensamientos, sentimientos, cuando uno está enfermo, cómo son nuestros pensamientos. Este curso es muy educativo, porque aparte de conocer sobre las enfermedades mentales, también conocemos sobre uno mismo.